Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes. Las dos palabras que estamos usando, el bienvenido y el gracias, hoy más que nunca. Bienvenido en el año del centenario a su casa, esta sí que es su casa, porque ustedes son los socios vitalicios, son los dueños de la institución. Y gracias, bienvenido también, este año, nuevo socio vitalicio. Y gracias, gracias por acompañarnos, gracias por acompañar a la institución. Recién decía Bruno, yo lo estaba escuchando, y bueno, algunas de esas palabras, me voy a agarrar de algunas de esas palabras, yo sostengo desde hace mucho tiempo que la institución no son las paredes, no son los edificios. De hecho, estamos acá, y esto ya cambió un montón de veces. Estaba la vieja sede, después vino la sede intermedia, y después la nueva sede. Pero yo estoy convencido de que en la institución somos todos nosotros, somos todos las anécdotas, son todas las vivencias, son todas las cosas que nos fueron pasando a lo largo de nuestra vida, a llegar a socios vitalicios. Y todo eso forma parte de la institución. Si un día se volaran todos los techos de la institución, independiente de Atleti Club, va a seguir estando, porque está adentro de cada uno de nosotros, porque está en todo lo que llevamos adentro. Cortito, no les quiero hacer perder más tiempo, quiero que disfruten la noche, y una vez más, muchas, pero muchas gracias por acompañarme. Gracias. Vamos a hacer la recepción de los nuevos socios vitalicios con la entrega de los correspondientes de la red. Para eso, voy a invitar a la comisión directiva, a los directivos presentes que se acerquen para analizar la entrega, y de a poquito vamos a ir nombrando a la nueva camada de los socios para que vayan retirando su carnet correspondiente. Le vamos a hacer una distinción al socio más longevo del club, y también al más joven, de los que tenemos registrados. Le vamos a entregar el presente, y quiero que le brindemos un muy fuerte aplauso a Elsa Díaz. Más joven que tiene el Independiente Athletic Club, prácticamente estrenando su carnet de alguna manera, va a necesitar un poquito de asistencia para venir hasta acá, pero nos va a estar acompañando muy fuerte el aplauso para Manuel Galeano. A ver si podemos mostrar el presente. Gracias.